Bueno, justamente al frente mío está pasando lo que es una manifestación, todo lo que es la izquierda, ustedes podrán ver, polo obrero y una cantidad de gente que yo creo que podría haber trabajos, o al revés, no quieren trabajar, quieren que se les dé todo gratis. Saquen ustedes la conclusión, saquen ustedes su crítiquenme, putéenme si quieren, pero acá hay mucha gente joven, mucha gente que puede trabajar, que está bien de salud, y como dicen muchos, quieren todo gratis. Debe haber unas 5.000 personas fácilmente. Fíjense, voy a pasar el costado. Saquen su conclusión y después me dicen todos mis amigos de YouTube, que opinan, que mal que está Argentina, que enferma que está Argentina, que mierda de país, por favor. Y pensar que algunos me critican. Dios mío, hay muchos que quieren vivir en Siria, en Mongolia, y no quieren vivir en un país ordenado. Que increíble.